Hoy chicos vamos a pasar una noche en el hotel MIM de Leo Messi aquí en Andorra Y como todos sabéis Leo Messi tiene 6 hoteles repartidos por España Ya sea en Ibiza, en Mallorca, pero en este caso estamos en el hotel de Andorra Y vamos a ver como es la suite Messi en el hotel que está valorada en más de 600 euros la noche Y si, vamos a pasar la noche en el hotel de Messi así que bueno Tiene muy buena pinta pero eso si, vale bastante dinero Aparte del hotel también tiene un restaurante que se llama Incha Que es característico por el logo que tiene Messi de hacer como el gesto así mirando hacia el cielo Es un hotel de 5 estrellas, o sea hay que decir que es de mucho pero que mucho lujo Y tiene habitaciones de todo tipo ya sea individuales, dobles, alguna suite Pero en este caso vamos a dormir en la suite de Messi donde ha dormido Antonella su actual esposa Son ahora mismo chicos la 1 y 50 y nuestra reserva es a partir de las 6 de la tarde Así que bueno, es hora de que pase un poquito el tiempo y nos vemos esta noche En cuando vayamos a ver como es la suite de Messi aquí en el hotel en Andorra Pues nada amigos, es hora de lo que sería ir a dormir a la habitación de Messi que hemos quedado para hoy Aquí veis lo que sería la entrada, nos encontramos en el hotel de Messi en Andorra Vamos para adentro Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos? ¿Bien? Mira, estamos grabando porque tenía hoy una reserva para la habitación suite Messi Perfecto No sé si está apuntada mi nombre Sí, claro, claro, claro Sí, tenemos Ata, ¿no? Ese es Vale, perfecto Ok, por muchos malditos Vale, nada, 5 o 10 y que lo disfrutes Ok, vale, muchas gracias Un placer, sí, sí, vale, bienvenido Vale, chicos, tenemos ya la llave, así que es hora de ir para arriba a ver qué encontramos en lo que sería la suite Messi Pues nada chicos, estamos subiendo, ¿en qué planta está la habitación suite Messi? Ah, en la quinta Planta 5 Sí ¿Y se puede saber si Messi ha estado alguna vez aquí? Y todavía no ¿Todavía no? Sí, todavía no Se tiene un hotel y no ha estado nunca Y no ha estado nunca ¿Ya alguien de su familia? Eso sí, eso sí que sí ¿Ha estado? Sí, han estado los hermanos, bueno ¿Antonela? Antonela también Porque hay alguna fotillo, ostras, pues nada chicos Estaremos en la habitación donde estuvo Antonela Pues nada chicos, nos encontramos a lo que sería la planta número 5 Hay varias habitaciones, aquí tenemos la primera 512 Hay aquí como unas sillitas, bastante chill Que probablemente aquí se habrá sentado, no sé, algún familiar de Messi Pero nuestra habitación, supuestamente nos han dicho que tiene que tener la fotito de Messi Así que hay que buscarla Vamos a ver por aquí chicos Esta es la 511 No me lo puedo creer No me lo puedo creer La seguridad de ahí hay cámaras Mira, ¿ves Nesto? Hostia Chavales, literalmente esto es la habitación Suite Messi Vamos a entrar para adentro Y a ver cómo es una habitación en el hotel de Messi Aquí en Andorra Vamos a ello Vale chavales, entramos Dios Vale, vale, vale chavales Calma, calma Voy a dejar la moto Está absolutamente igual todo Estamos en la habitación de Messi ¿Qué coño estamos haciendo? Es una locura A ver a qué es Vale chicos, nos ha costado un dinero Vamos a ir paso por paso Vamos a ir desbloqueando la habitación entera Y a ver qué encontramos chicos Tenemos Yo creo que pinta de vestuario ¿Qué es esto? Dios, ¿qué es esto? Dios, uno Oh, un mate El mate El mítiquísimo mate de Messi Vale chicos, literalmente esto de aquí Si no me equivoco Los argentinos sabrán cómo funciona Pero esto es lo típico que Que ha caído Ah, que esto también tiene que Palabar bro, palabar el tubo El mítico mate argentino Los argentinos sabréis cómo funciona esto del mate Pero bueno, entiendo pues que Podremos hacerlo durante la estancia que estemos aquí Muy, muy guapo la verdad Vamos a dejarlo También hay paciente en Tonys bro Dios Voy a hacer un cóctel Literalmente ahí de todo Voy a hacer la ruta con el mate en la mano obviamente Aquí tenemos como una zonita así chilao Tus comiditas Espérate que hay una nevera de linos bro ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Dios Yo creo que esto Esto cuánto vale bro Creo que este dinero puede valer como mil millones de euros A ver, a ver, a ver El champán de Messi Chavales, el champán de Messi Bueno, esto mejor lo recortaremos Porque nos va a costar Espérate porque por aquí ya No Madre mía A ver, esto de aquí Bueno, aquí pues nada Esto en verdad chicos está en cualquier supermercado yo creo Pero esto es exclusivo Dios mío Que barbaridad Voy a decir que estamos en la cocina de Messi A ver, aquí No creo que haya nada más Aquí lo típico Y nada ¿Se imaginan que encontramos una nota secreta o algo? Que es para un familiar Un poquito de cosa Bueno, el último lo dejamos para el final El último cajón A ver qué puede esconder Pero bueno Ahora que estamos aquí chicos Con nuestro mate Seguimos avanzando y desbloqueamos la zona 2 Ojito Dios El baño de Messi Es de oro Es de oro Esto realmente es de oro ¿Tú crees? O sea, igual esta agua de aquí Es de oro real ¿Os imagináis chicos? Mira qué bonito el detallito De las toallas de Messi Mira Y se puede decir incluso Que Aquí Ha cagado Messi Bueno, ha cagado Antonella Antonella estuvo aquí Y los hermanos Y los hermanos Y los primos Un bonito mate amigos Un bonito mate Queda muy bien, eh Muy guapo chicos Seguimos La habitación es gigante Literalmente Y esto es el principio Pero solo, eh Hay que decir que tiene creo 65 metros cuadrados Esta habitación Prácticamente en la diva 30 Ah, o sea, las normales tienen 30 metros cuadrados Sí, 30, 40 Esta solo tiene casi 70 Vale amigos Vamos a ir avanzando Porque acabo de ver una cosa Que vais a flipar Pues nada amigos Avanzamos Aquí tenemos Una bonita mesa De reuniones Bastante top Que de hecho Vamos a decorarla Porque en la mochila Traigo aquí cositas Y como los chicos Vamos a comer En una bonita mesa Argentina Nuestro delicioso mate Aunque A ver, no voy a dejar aquí La bandera de Argentina Vamos a llevárnosla Colgadita En el cuello Porque cuando veáis Lo que esconde La habitación Al final Vais a flipar chicos ¿Qué cojones es eso? El libro oficial de Rolex En secreto del Messi Espérate, espérate, espérate Un momento, un momento Vamos a poner la manta Para sentarnos aquí Terciopelo Es así como alcántara ¿Qué es esto? El libro de Rolex ¿No? ¿Hombro de Rolex oficial? ¿Y qué hace esto En el hotel de Messi? Porque Él tiene Toda la colección de Rolex O sea, por eso quiere que Hay que decir chicos Yo tengo un reloj No sé si os lo había enseñado Alguna vez en el canal Pero Hostia ¿Ya has visto la tele? Enciéndela A ver La zona secreta de Messi Hay que decir que tiene 100 pulgadas Bro Pero esta habitación es muy tocha Bueno Vamos a dejarlo aquí chicos Porque ha llegado el momento De entrar A lo que es La suite presidencial De la habitación De Messi Che boludo Esta Esta de verdad Es la cama Donde durmió Antonella Si Si Esta es la cama Donde durmió Antonella Hay que decir que cabe Espérate Túmbate Una Dos Tres Cuatro Personas De golpe Cuatro chicas ¿Cuántos cojeses hay? Madre mía chicos Literalmente Me siento ahora mismo Exclusivo O sea Otra televisión Tiene por si caso Una mega cama Que la cama Tiene que estar decorada ¿Dónde está la bandera? Aquí Chavales La bandera Tiene que estar en la cama Vamos a dejarla Así Para que veáis amigos Donde estamos En la habitación exclusiva de Messi Y antes de enseñaros Lo que es la zona Más exclusiva final Vamos a ir Con lo que sería El baño Más exclusivo Jamás visto No lo he visto yo en persona Os lo aseguro Pero cuando vi la foto Dije Esto tiene que ser mío Mirad esta locura Y lo que os decía amigos Mirad Este baño O sea Literalmente ¿Cuánta gente puede entrar aquí? O sea Yo entro aquí realmente Yo entro ¿Qué cojones es esto bro? Que mido casi Que yo mido dos metros Literalmente O sea Que No 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 ¿Qué es esto bro? Esto sí que va a morir Esto literalmente es el albornoz de Messi Con el 10 en la espalda Estoy flipando Bueno amigos Hay que decir Esto Me lo voy a guardar Para La posible invitada Que veréis Al final del vídeo Así que Estad atentos al final del vídeo Porque vendrá Una invitada Una sorpresa Final Donde bueno Os despegaré un poquito más Sobre esto Pero seguimos con el tour chicos Porque Es que esta ducha Esta ducha ¿Qué es tío? Y este baño Pues aquí literalmente Aquí puede estar Antonella Aquí puede estar Messi Aquí pueden estar los hijos Tienes aquí tus perfumes Tus colonias Tus cositas Y otro baño Otro baño exclusivo De oro Pero es que le da O sea un teléfono y todo Pues sí Messi está en peligro Pude llamar aquí A la recepción Y que le rescaten Bueno chicos La movie La movie de Messi Dios Sí, sí, sí Una caja fuerte Vale Vamos a dejarlo Para fearle el vídeo chicos No quiero tocar la caja fuerte Porque la caja fuerte de Messi Es bastante secreta Vamos a cerrar chicos Porque ha llegado El gran momento Diréis La cama Es muy tocha Pero no Venimos a ver Lo que hay Ahí fuera Así que Acompañadme ¿Qué es esto? No me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer Mirad chavales Ahora porque es de noche Aquí en Andorra Pero esto de aquí Es lo que estoy realmente pensando Es uno de los jacuzzis Más grandes que he visto en mi vida Es el jacuzzis más grande que he visto en mi vida O sea El jacuzzis Dios Más tocho Hostia Del mundo de Messi Toca a ver si está caliente Dios Pero esta agua ¿Cuánto puede estar? A ver Oh Está congelada bro Está congelada ¿Y esto se enciende o qué? A ver Seguramente habrá un botón Dios Pero esto como va Esto es gigante Están los botones Allá abajo La tapa negra Vale Encendemos el jacuzzi Encendemos el jacuzzi Piénabel tijera Quien pierda Se mete Piénabel Hay que decir chicos Que es muy tarde Pero hostia Y esta zona de aquí bro Y esta zona de aquí Mira la sombra eh Estás Guau Dios Madre mía chicos La terraza hay que decir Que es gigante Las vistas son muy top Y me flipa O sea Me siento lo mismo De verdad Siendo Messi En su propio hotel En su jacuzzi Y de verdad O sea Vale la pena 100% O sea Estamos viendo una experiencia Totalmente única Que es poder estar Durmiendo En lo que sería La habitación De Messi La suite Messi Así que apoyarlo Con un buen like Y suscribiros Porque esto de verdad Es una Una experiencia inolvidable Y que es gracias a vosotros Así que ya sabéis Comenta abajo chicos A quien queréis Que invite A pasar la noche aquí conmigo Estamos chicos Pensando vale De meternos en el jacuzzi Hay que decir Que es bastante tarde De hecho está Todo muy Pero que muy oscuro Y claro No sé chicos Es un poco locura Vamos a verlos Hay que decir Que mañana pasaremos La noche aquí Si todo va bien Así que bueno Hora de ver el jacuzzi Porque es lo que más intriga Tengo Y vamos A quitar Esto de aquí Amigos ¿Cómo se enciende esto? A ver ¿De digitalidad? ¿Water? ¡Dios! Las burbujitas de Messi Vamos a bañarnos En el jacuzzi de Messi Chicos Eso sí Habrá que bañarnos poquito Porque es que luego La invitada a sorpresa Se va a rayar Si lo pruebo yo antes ¡Dios! Esto amigos Ya es Otro nivel Es lo que tiene ¿Os parecerá broma chicos? Pero nos acaban de decir De la recepción Que supuestamente Hay un restaurante de Messi Justamente aquí abajo Donde bueno Pues puedes comer Un balón de oro Puedes comer los macarrones de Messi Que son hechos por su abuela Y pues sí amigos Sinceramente ¿Qué es eso de ahí bro? Pues tiene como un montón de cosas Para Sistema de veces Para ver una película y todo Sí dale Dale Knight Dale Knight Knight se apaga todo ¿Y de Day? Ah la se enciende All off Dale al off Off ¡No! De Day Se enciende todo Bueno amigos Yo creo que es momento Ah mira Lo que te decía Esto es lo del hotel de Messi Espérate bro Llamamos al teléfono Para lo que hacemos Reservamos para cenar Esta misma noche En el hotel de Messi ¿Qué? A ver puede costar mucho dinero Vamos a ver la carta Vamos a ver Nos sentamos ahí en la cama Vamos a dejar esto Justamente aquí Y vamos a ver La carta Del hotel de Messi A ver cuánto vale cenar En este restaurante Pues nada amigos Sentados aquí En la cama Donde bueno Una tal señora Chica Y bonita Dama Llamada Antonella Pasó una bonita noche Aquí Y que hoy Vamos a pasar a nosotros Es hora de deciros Pues bueno La invitada que va a llegar Próximamente Bueno A ver si también puede Porque como le llame Y me diga que no me da algo Y De cenar en el hotel de Messi Así que Esto chicos Muchos lo conoceréis Vale Es como el símbolo Que tiene Messi Y también lo pone aquí Así que Vamos a ver Lo que vale En el ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿La carta? O sea como la carta O algo Pero Claro esto es la carta ¿Pero hay papel? O sea que hay un papel Mira esto es Lo del hotel de Messi Mira Ah por pedir Habitaciones aquí Privada No no Pero yo quiero cenar En el restaurante oficial Porque mirad chicos Aquí tienes Los macarrones de Messi Boloñesa de Secret Sofragique de Labia Macarrones de Messi Chicos Y si no me equivoco De postres Aquí veis Balón De oro De Messi Pero Y si esto es la carta Esto de aquí ¿Qué es? No tengo ni idea Pero verás que esto es una ¿Cómo? Espérate ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo te explico yo esto? Creo que es eso ¿Qué cojones es esto? Vale Un momento Un momento Un momento Se acaba de liar por completo Tú Tú Esto chicos No lo podéis ver ¿Vale? Os lo voy a enseñar Lo veréis totalmente pixel Pincelado Os lo voy a enseñar Pero voy a taparlo así por encima Esto chicos Está a nombre De Pues no sé si es el familiar O alguien de la familia ¿Vale? De Messi Y es una invitación para dos Al restaurante De Messi ¿Qué? Te lo juro Vale, vale Pero esperate ¿Qué hacía ahí? O sea ¿Qué hacía ahí? O sea No entiendo Acaban de venir Lo dejaron ayer Se lo han olvidado No sé No entiendo nada Yo creo chicos Que esto se lo han olvidado Porque esto Claro Esto realmente Es para los invitados Igual no contaban Con que alguien Reservara la habitación A estas horas O Messi Les invitó Y tal Pero no cogieron Las invitaciones O sea Hay una invitación Para dos Totalmente gratis Al restaurante De Messi Imagínate que nos encontramos A alguien Porque esto Es una invitación De alguien Igual es una sorpresa De alguien De Antonella Vale chavales Voy a dejar el vídeo Por aquí Si queréis chicos Que mañana vayamos Al restaurante De Messi A cenar Y veamos Quien realmente Ha hecho Esta invitación Quiero que todo el mundo Dejéis aquí Más de 10.000 likes Y todo el mundo Suscriba Porque igual Nos encontramos A alguien En ese restaurante Y si te ha gustado Este vídeo Pulsa por aquí Para ver este Que también sé Que te va a encantar Hasta la próxima